de la categoría sub 20 y la selección Colombia de fútbol que dirige el ex deportivo Cali Héctor Cárdenas. La selección se prepara para intervenir en el torneo Esperanzas de Toulon en Francia del 29 de mayo al 12 de junio. El equipo estuvo realizando pruebas físicas y tácticas con los 23 jugadores que fueron convocados para ese microciclo de trabajo antes de viajar a territorio francés. Estas jornadas sirven como preparación para el sudamericano sub 20 que se jugará en Colombia el próximo año y entrega cuatro cupos para el mundial de esta categoría. Las expectativas de todos son muy altas, la verdad estamos contentos por este lindo torneo, sé que vamos a demostrar todo lo mejor de nosotros y demostrar que esta selección está para grandes cosas. Vale recordar que Colombia está ubicada en el grupo C del torneo con Japón, Argel y Comaraz. Su debut en el campeonato será el 31 de mayo a las 5 y 30 de la tarde hora colombiana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.